Tiene menos cosas. Este fue más cicatero de las cosas. Tiene dos habitaciones. Tiene dos habitaciones. Tiene dos habitaciones. Tiene dos habitaciones, el otro tenía tres. Tiene dos habitaciones. Tiene una vista diferente. Son 100. Y eso se saca así para bueno. No, pues tiene una nevera. Miren, la nevera es más... El troméstico es de los más costosos que hay. Está en el estilo. No, pero tiene un mentico. Tiene tres cuartos, mire. Ah, no, está el baño. Ah, sí, 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 sí. Tiene dos cuartos. Sí. Le faltó un cuarto. Pero vale también menos. Vale 2.19. Vale 20.000 dólares menos. Este apartamento vale 20.000 dólares menos. Este sí vale 20.000 dólares menos. Bueno, el otro tengo que ver igual el precio, porque no es el precio del... Este es el principal. No, no, este es el auxiliar. Sí, el auxiliar. Ah, tiene el visto, ¿no? Tiene salido. Este es tan este que los... Los tromésticos más costosos que hay. Nos dejaron hasta juguito y todo. Tiene buena vista y televisor grande, pues. Sí, fíjalo. Aquí hay cable, miren. Se ve que aquí todas las cabas tienen cable. Esto puede estar incluido ya en la administración. No, 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 no.